La inflación en Europa está en torno al 2 o 3%, pero los precios en España no paran de subir debido a las inclemencias económicas que está sufriendo esta región. De ahí que no podamos mantener nuestro dinero quieto por mucho tiempo porque perdemos en términos reales. Es decir, nuestro poder de compra disminuye si solo guardamos los euros bajo el colchón. Pensa lo siguiente. Hace 10 años, ¿qué comprabas con 2 euros y qué compras hoy en el 2024 en España con esos 2 euros? Vas a ver la diferencia. Por eso hoy quiero mostrarte 3 aplicaciones que puedes utilizar para generar ingresos pasivos sin hacer nada. Básicamente son aplicaciones que te pagan por mantener tu dinero ahí. Son cuentas remuneradas como si fueran cajas de ahorro similares, pero que pagan un muy buen interés. Déjame en la caja de comentarios cuál fue para vos el mayor aumento que viste en España este último tiempo. Empecemos con estas 3 aplicaciones de cuentas remuneradas que nos generan ingresos pasivos que podemos usar si es que estamos en España. Número 3. YouHodler. YouHodler es una vintage suiza que nos provee una gran variedad de servicios como préstamos, intercambios criptos y ganancias pasivas, entre otras muchas posibilidades. Es, te podría decir, una wallet suiza para generar ingresos pasivos y activos. ¿Cómo funciona su sistema de generación de ingresos pasivos? El sistema de YouHodler es extremadamente simple. El sistema de ingresos que utiliza es un sistema flexible que nos permite tener 100% de disponibilidad de nuestros saldos mientras nos pagan por mantener el dinero en nuestra billetera. Es muy similar a una caja de ahorro. Nos pagan por mantener los saldos en la plataforma, pero con un 100% de disponibilidad del dinero. Podemos retirar o usarlo para operar siempre que querramos. Solo por dejar el dinero en YouHodler ya estamos ganando dinero. La acumulación de intereses es diaria y el pago de los intereses acumulados es semanal. Es decir, todas las semanas recibimos en nuestra billetera los ingresos pasivos generados sin tener que hacer nada extra. Así que solo dejamos el dinero ahí y la plataforma hace el resto. ¿Cuánto está pagando YouHodler hoy? Está pagando entre un 6% y un 12% anual en euros. Todo va a depender del nivel que tengamos dentro de la plataforma. En promedio la mayoría gana un 9% anual en euros sin hacer nada. Pero creo que lo más importante acá no solamente la tasa, sino el hecho de que tenemos disponible todo el tiempo el dinero. Podemos sacar el dinero, usar el dinero siempre que querramos. Ese 9% promedio o el 12% máximo nos permite generar ingresos pasivos en euros. Pero lo interesante, ya te digo, es que podemos usar el dinero cuando querramos. Básicamente dejamos el dinero en la plataforma, lo usamos cuando queremos y estamos ganando en euros. Tenemos un 100% de disponibilidad. Podemos retirar cuando querramos sin ninguna traba, mientras las ganancias se acumulan de manera diaria haciendo pagos semanales. Recordemos, el pago de las ganancias es semanal. Es decir, las ganancias se acumulan todos los días y nos hacen un pago único una vez a la semana. Podemos ver dentro de la plataforma todo el tiempo el interés que se va acumulando y cuándo nos van a realizar el pago. Realmente una plataforma muy simple de utilizar, donde solamente tenemos que dejar nuestros euros en la plataforma. Comienza desde el día 1 a generar intereses. Podemos usar nuestro saldo cuando querramos y encima nos pagan hasta un 12%. Realmente una muy buena tasa, buena disponibilidad y una plataforma muy pero muy sencilla de usar. Originaria de Suiza y con registro en España. Número 2. Utopía. Esta es una nueva alternativa de cuenta bancaria remunerada en dólares para los que quieren escapar de España y sus problemas. Porque muchos quieren generar ingresos pasivos, pero no dentro de España. Quieren salirse de ese entorno para protegerse en otra región, en otro país. Actualmente Utopía es una de las aplicaciones que más está resonando para esto porque nos permite abrir indirectamente una cuenta bancaria en los Estados Unidos de manera totalmente online, sin ser residente y totalmente gratis, que nos comienza a generar ingresos pasivos en dólares. Hay que dejar algo bien en claro. Es una cuenta bancaria, para que lo entiendas, que tiene el seguro de la FDIC por 250 mil dólares. Por tal motivo es una cuenta bancaria real. Pero la plataforma que estás utilizando es una plataforma intermediaria. Lo mismo para la cuenta de inversión. Si bien Utopía simplifica todo y vos simplemente tenés el saldo ahí y te comienza a generar dinero, esa plata está invertida en un fondo de inversión en los Estados Unidos. En resumen, podemos decir que Utopía es una Fintech que te abre una cuenta bancaria real en los Estados Unidos, 100% a tu nombre, y una cuenta de inversión con todo lo que eso implica. Básicamente tenemos tres cosas con Utopía. Una cuenta bancaria real en los Estados Unidos en dólares con protección de la FDIC. Una tarjeta de débito Mastercard Internacional que podemos utilizar en cualquier lado. Y la cuenta de inversión para obtener rendimiento que también tiene la protección de la FDIC por 250 mil dólares. La cuenta bancaria, como ya te dije, está protegida por la FDIC y está en Lineage Bank. La tarjeta es una Mastercard Internacional Virtual que puedes utilizar donde quieras gastar en toda Europa sin ningún problema. Así que desde ese punto de vista no vas a tener ningún problema. La cargas a tu celular y listo, pagas con tu celular. No tiene ninguna clase de limitación para ser utilizada en España. Puedes utilizarla en cualquier comercio que acepten Mastercard. Y por último, lo más importante, el tema de la cuenta de rendimientos. Acá estamos ante una cuenta remunerada que acumula intereses diarios, pero los pagos son mensuales. Es decir, todos los días se van acumulando intereses sobresaldos y nos hacen un único pago de manera mensual. Podemos utilizar el dinero cuando querramos. Eso sí, el dinero tarda 48 horas en acreditarse. Es decir, nosotros tenemos el dinero disponible en todo momento dentro de la plataforma, pero si queremos utilizarlo, tenemos que sacarlo de la cuenta de inversión. Porque la cuenta de Utopía está dividida en la cuenta común y corriente, la cuenta bancaria y la cuenta de inversión. Si tenemos el dinero en la cuenta bancaria, está 100% disponible y lo usamos cuando querramos con la tarjeta de débito sin ningún problema. Esa es la cuenta bancaria. Pero también podemos poner ese dinero en una inversión, que es este fondo que genera intereses de manera diaria con una liquidez de 48 horas. Esto quiere decir que si nuestro dinero está en la cuenta de inversión generando ingresos pasivos, tenemos que retirarlo de la cuenta de inversión para pasarlo a nuestra cuenta bancaria y ese proceso tarda 48 horas. Así que tenés que tenerlo en cuenta. No es una liquidez inmediata. Generalmente es mucho más rápido. Generalmente es 24 horas, pero bueno, ellos te ponen hasta 48 horas por las dudas. Sin embargo, es algo que vos tenés que tener en cuenta. ¿Cuánto está pagando hoy Utopía? Utopía está pagando entre un 4 y un 6%. En promedio está pagando un 5%, exactamente en este momento está pagando un 5,53%, pero la tasa es variable porque es un fondo estilo money market. Es decir, es un fondo de alta liquidez que invierte principalmente en bonos, en renta fija de los Estados Unidos, es decir, renta asegurada. Por tal motivo depende mucho del rendimiento de los bonos y hoy por hoy está en torno al 5%. En sí, vos no tenés que hacer absolutamente nada. Si querés comenzar a generar rendimiento, simplemente pasás tu dinero de la cuenta bancaria a la cuenta de inversión y listo. Ya con eso estás comenzando a generar ingresos pasivos. Y cuando necesitas el dinero, simplemente lo retiras de tu cuenta de inversión. Todo se hace de manera simplificada dentro de la aplicación. Una excelente alternativa si es que querés salir del riesgo local. Y número 1. Brickstarter. Si te gustan los proyectos inmobiliarios, esta es tu plataforma. En sí, es una plataforma de crowdfunding inmobiliario que se especializa en apartamentos turísticos. Básicamente es una plataforma de inversión inmobiliaria que se enfoca principalmente en apartamentos turísticos o de co-living en España y prácticamente algunas regiones importantes de Europa. Creo que hay dos cosas que diferencian mucho a esta plataforma de otras. La número 1 es que paga desde que pones tu plata. Muchas otras plataformas de crowdfunding inmobiliario te pagan solo cuando el proyecto comienza. Por lo que tu dinero puede estar parado 2, 3 o más meses hasta que el proyecto se ponga en marcha o se financie. Acá no. La plataforma ofrece una rentabilidad fija del 5% TAE hasta que el proyecto entre en funcionamiento. Es decir, te pagan desde el momento que empezás a invertir. Si vos hoy decidís invertir en un proyecto y ese proyecto tarda en lanzarse un año, vos durante un año vas a estar cobrando igual un 5%. Así que esto es realmente espectacular. Algo que no ofrecen otras plataformas. Y lo segundo es que paga de manera mensual. La mayoría de las otras plataformas pagan de manera trimestral generalmente o varían según el proyecto. Por tal motivo tenés que andar mirando a cada rato cuándo te van a pagar esas plataformas. Acá no. Acá vas a recibir todos los meses tus ingresos como si fuera un alquiler porque lo es realmente. Es un alquiler con fines turísticos. En sí, es una forma de generar ingresos pasivos por alquileres con algo tangible en un inmueble, pero sin tener que correr los riesgos de tener una propiedad y tener que hacer absolutamente todo nosotros. Ellos se encargan de todo y nosotros todos los meses cobramos sin tener que hacer nada. Al final, si la propiedad se vende, nos entregan también la plusvalía que hayan conseguido, por lo que encima al final ganamos por la venta del inmueble. Ingresos mensuales y un ingreso extra si es que se concreta la venta del inmueble. Realmente algo espectacular porque está todo simplificado y nosotros no tenemos que hacer nada. ¿Cuánto está pagando esta aplicación? Actualmente tenemos la rentabilidad mínima garantizada del 5% al poner nuestro capital y han tenido proyectos que han pagado hasta el 15%, pero la media hoy con los proyectos activos que tenemos hoy mismo en el 2024 está en torno al 11% anual en euros. Lógicamente pueden salir proyectos que paguen más o que paguen menos, pero los que están activos hoy están pagando en torno al 11% anual en euros. Así que podemos tener un 11% anual en euros sin hacer nada desde España, cobrando todos los meses como si fuera un alquiler de una vivienda propia. Si te gusta el mundo del real estate, esta puede ser una de las opciones más interesantes hoy porque estás invirtiendo en algo que no es financiero, sino que es algo tangible, que es un inmueble. Realmente el inmueble existe y se está alquilando y vos simplemente estás obteniendo rendimientos de ese alquiler y posiblemente la plusvalía por la venta al final de ese inmueble. Yo creo que este es el punto más fuerte de esta aplicación, el hecho de estar invirtiendo en algo tangible. Tal vez no tengamos la liquidez que te mostré en las otras dos aplicaciones, pero tenemos una inversión tangible, es un edificio que existe y que nos da esa seguridad. Recordá siempre diversificar en activos y aplicaciones. Si llegaste hasta esta parte del video, déjame en la caja de comentarios cuál de estas tres aplicaciones te gustó más. Hugh Hodler, Utopía o Brickstarter.